Bueno, estamos con el atendido de cañería de 75. Bueno, ahora se terminó todo lo que es cañería, está haciendo vereda y los cruces de servicio. Esto es parte del plan, digamos, de recambio por el que la gente está abonando, digamos. Sí, sí, esto es de recambio de red. ¿Cómo es el paso a paso? Primero hacen lo que es la cañería de vereda y una vez que se termina luego hacen los cruces de calle. Perfecto, sí. Primero se hace el atendido de red de caño de 75 y después se hacen los cruces. ¿Cuál es el método que se usa en la actualidad para añadir caños? ¿Se hacen por termofusión o cómo se trabajan? Se hace con electrofusión y los servicios se hace todo de electrofusión. No se hace más con brida como se hacía antes. Todo se usa materiales de electrofusión. ¿Es algo similar a lo que se hace en el gas o no? Es casi el mismo asesorio, simplemente que cambia el diámetro de cañería. Y para hacer un cruce o una nueva conexión, ¿no es necesario cortar el agua en ese sector? ¿Se puede hacer mientras está la cañería con líquido? Sí, sí, sí. No se corta el servicio. Se fusiona y después se perfora. Luego de esta cuadra que están aquí, el pasaje Chapeyú, ¿ya tienen definido hacia dónde van a continuar? Sí, Rivadavia, en la vereda oeste. ¿Rivadavia qué altura? Al 100. Al 100. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. No, de nada.